Hola, soy Sandra Ciampa Cárdenas, he sido una madre beneficiada para que mis hijos estudien en esta escuela. Estoy enormemente agradecida con todas las personas que nos han brindado el apoyo, porque soy una madre de escasos recursos y no podía yo darle esta educación. Que garantice a mis hijos unos profesionales de éxito. Actualmente tengo cuatro hijos, todos han pasado por esta escuela. Este es mi último hijo en la escuela, Jenko Urbina. Hola, Jenko. Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!